Música Le gustaba como promover a las comunidades cristianas llevar al Santo Evangelio, la Palabra de Dios, todo esto que Dios ha querido y que se va a consagrar y trabajar con el mundo aymara Felicidades Monseñor, la verdad es una alegría para nosotros, para nuestra ciudad del alto pues que sea el nuevo obispo, para nuestra comunidad pues significa mucho también porque también algunos de nuestros hermanos están viviendo con usted Le deseo que pues se sienta animado, fortalecido y nosotros como sacerdotes pues vamos a estar siempre, vamos a apoyar a él, vamos a estar contigo yo sé que es un trabajo muy fuerte, será un trabajo muy fuerte, pero será un trabajo de Dios Monseñor Pascual le deseo todo lo mejor, ese pastor que Bolivia necesita y nosotros caminaremos junto a usted, felicidades Un gran saludo, que sea Dios quien te ilumine, te llene de sabiduría y esa linda actitud de humildad que tienes, pues irradies esa paz de Dios con esa actitud y nos contagies a todos nosotros rezamos mucho por ti para que seas un buen pastor sobre todo para nuestro mundo aymara, es un regalo de Dios que deseamos que su misión, su trabajo pastoral sea muy fecundo para el bien de nuestra diócesis y también anime a los sacerdotes y que florezca muchas vocaciones para consagrarte a la misión Gracias por ver el video Gracias por ver el video